en Ocaña, donde lamentablemente las cifras siguen aumentando en materia de accidentalidad y que está causando la accidentalidad en esa ciudad, lamentablemente el alcohol, el mal uso entre el alcohol y la conducción, pero que sea Raúl Rolando Castro quien nos entregue los detalles a esta hora de la mañana desde la provincia de Ocañera. Muy buenos días Raúl Rolando, adelante usted con la información. Compañero, buenos días, pues varios accidentes de tránsito se han registrado en el municipio de Ocaña durante los últimos días y preocupa particularmente un hecho generado en el sector del lago de esta municipalidad. Las imágenes dejan ver el momento exacto en el que una camioneta arrolla a dos personas en la mañana del domingo. Este es apenas uno de los tantos casos que ocurren en la ciudad en materia de accidentalidad. Sí, tenemos también un hecho lamentable donde resultan dos personas lesionadas por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos, en este caso pues de un adolescente o de un muchacho que en estado de embriaguez conduce una camioneta de alta gama y pues arremete con estas dos personas. Al no existir convenio vigente entre la Policía Nacional y la Alcaldía de Ocaña para el manejo del tránsito en la ciudad, este tipo de procesos deben ser atendidos por las inspecciones. Este caso pues lo lleva a la inspección de policía, ya la inspectora tomará la decisión de si las partes entran a conciliar o este caso es dejado a disposición de la Fiscalía. La sección de urgencia del hospital local reporta cada fin de semana cifras alarmantes en materia de accidentalidad, principalmente en motocicleta. El llamado se ha hecho exensivo por parte de las autoridades a todos los conductores de la población en general a tomar las debidas precauciones y evitar este tipo de hechos lamentables en nuestra jurisdicción. Gracias.